La verdad es pena, cualquier cosita te subís, no hablo fuerte yo, nadie le pidió disculpas a Laura Fidalgo, jamás le faltaría el respeto a una mujer, pero que me lo digas vos, que sos un contador compulsivo de respeto, que me lo digas vos, que me lo digas vos, que me lo pongas en la cara, vos, si, si, vos hablas al pedo, hablas al pedo, hablas a la gente al pedo siempre, salvo que te paguen por supuesto, cuando te pagan, vos ponés ahí en retención a lo que quieras, si te pagan, si no, no, como yo no te pago, hago que se me canten las pelotas, y te digo que se me canten las pelotas, porque si te falta el respeto, las cosas no quieran. Lo tomo, lo tomo de buen, porque todos los conceptos tuyos son importantes, siempre, listo, gracias Ricardo. Es hora que aprendes a representar los artistas, porque vos no sos, no tenés talento para nada, estudiaste periodismo, y de pedo, de pedo estás acá sentado, de pedo, y te tienes que agradecer mucho, y vos como para duda. ¿Podemos ir al tema? Bueno, evidentemente no tiene una buena relación.